¡Hola a todos! ¡Buenas tardes! ¡Muchas gracias! ¡Me llamo Mrs. Stacy! ¡Muchas de conocerte también! Ahora vamos a compartir otro... ¿Qué está hablando de esto? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ya empezamos entonces el mes de marzo. Digo, el mes de abril, de abril. ¿Sí? Ok, hoy vamos a continuar. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Ok, yes. Bienvenidos a tu escuela, Albert Einstein School. Yes. So, now let's going to remind. Vamos a recordar un poquito sobre las Virtual Classroom Rules. ¿No? The first turn on your video. Estar encendidas sus cámaras. Muy bien, excelente. Very good. Yes, tienen que encender sus camaritas. Luego ya voy a tomar la asistencia. Yes. Muy bien, tienen que poner su nombre y apellido. Very good. Excelente. Thank you. ¿No? Si tienes alguna consulta o duda, raise your hand to talk. Yes. The next. Listen. Listen to the teacher. Listen to the class. Listen to your part. Yes. Ok. The next. Have fun and do your best. Yes. Diviértete más en la clase el día de hoy y haz tu mejor esfuerzo. Keep your microphone on mute. No. For example, yeah. Let's start the class. You have your microphone in silence. Yes. Be on time. Today let's start in a quarter past three. Tres y quince. Yes. Tenemos también cinco minutos de tolerancia para los demás compañeritos. No se preocupen. The next. No eating during the class. No estar comiendo. En la clase. Yes. Puedes tomar tu water. Yes. It's okay. Yeah. And you very important. You wear appropriate clothes. No. About in your class. No. About your school. Yes. O si en caso no tienes, puedes usar tu weight t-shirt. Yes. Today we are going to talk about the school objects. Yes. Vamos a ver si se acuerdan. Do you remember the topic? Yes. Ok. Vamos a compartir entonces in the next. Yes. Ok. Ustedes me van a decir. Yes. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Vamos a ver. Yes. Please. Oh. Ya. ¿Se escucha? Ya. Vamos a abrir mi cuenta. Ya. Ok. Vamos a ver. Do you remember the first, ¿no? What is the topic about? Yes. A ver. Vamos a ver the option. It's body, introduction, school object, or fruit and vegetables. What do you think? What is topic is today? Yes. You turn on your video. School object. School object. Está bien. Muy interesante. Preposition. School object. Ya. Ok. Vamos a ver si será el school object. Yes. A ver. Vamos a ver. Oh. Very good. Yes. It's the school object. Ok. Now let's going to share another, ¿no? About the classroom. No. It's talking about the some objects in your school. No. Algunos objetos que hay en tu escuela. Yes. Ok. Now let's going to watch. Vamos a ver the video, the movie. Yeah. Ok. Listen, please. There's some vocabulary about the classroom. Please. Surprise. What's in your backpack? It's my book. I can read. Read. Book. 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 It's my notebook. I can write on it. Notebook. 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 These are my scissors. I can cut the paper. I can cut the paper. Scissors. 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 It's my glue. I can stick them with it. Is this your pencil case? Yes, it is. Pencil case. Pencil case. What's in your pencil case? These are my pencils and pens. I like to write. Pencil. 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 Pen. 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 It's my eraser. Eraser. I can erase and write again. Eraser. 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 It's my highlighter. I can mark with it. Highlighter. 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 It is my ruler. I like to measure. These are my color pencils I can draw a rainbow Color pencil There are things for school in my backpack Okay, they have some objects in your backpack Yes, okay, it's only to remind Es un recuerdo, ¿no? Sobre algunos objects about in the school Yo sé que algunos de ustedes ya lo conocen Algunos no, no es no problem Yes, porque igual lo vamos a seguir repasando ¿Me escuchan bien? Yes It's okay Okay, muy bien Wednesday, ¿no? Today is Wednesday, April 7, 2021 Yes, okay, let's continue Yes, okay Today let's go into vocabulary Book, notebook, computer, desk, bag, pencil case, pen, pencil, board No, this is board Board, pizarra Pero the board is the color green Si quiero decir pizarra blanca Blanco es white White board, pizarra blanca Board es pizarra, pero el del antiguo de la tiza Yes, board Sharpiner, ¿no? Es el atajador Chair Ah, hay dos diferencias en eraser Que es borrador También llamamos rubber Yes, okay Now let's going to practice another Yes, about video paper No, do you have that some vocabularies in here? For example, number one is book, ¿no? A ver, deje in here Number one, book Ah, okay Oh, okay, me pueden ayudar Yes, un voluntario One voluntario es la cartuchera How do you say cartuchera? Raise your hand Mm-hmm Oh, do you remember, no? It's okay Yeah, okay, no problem Yes, pencil case Ah, yes, thank you, deje in Pencil case Number four It's only two Number Mm-hmm Computadora What number? What number? Two Very good, excellent The next Pizarra What number is pizarra? Word Ah, yeah, board Number Ten 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 Yes, ten The next Lapicero What number? Pen Ten Ten Seven Seven Ah, seven Very good Pen, pen, verdad The next El libro Oh, sorry Libro is book Book Sorry At this kid Libro is book No, there is not book No, this is number six Thank you so much Oh my god Oh my god The next Lapis What number? Pencil 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 Yes, the number nine Oh, sorry Nine Yes The next Tejador What number? Eight Eight Very good Sharpie It's seven Seven Eight Oh, so sorry Five Yes, yes, yes And the next Thank you so much No, that pencil is number nine Yes The next Silla How do you say? Five Very good Borrador Five Borrador Twelve What's? Twelve Twelve Mochila How do you say mochila? Number Three 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 Excellent The next Carpeta Eleven Eleven Very good Desk And finally The notebook Numbers Yes, very good Thank you so much Yes, the next How do you say? Yes Okay, vamos a aceptar otro compañero más Yes Did say How many pencils are there? Do you remember the number? No? One, two, three, four, five Anyway Yes, okay Now let's going to answer these questions For example Look at this and that Some Some school objects No? Then you answer only the question But numbers Only the numbers No? En los números Por example Aquí dice En tu ejemplo No? How many pencils are there? No? ¿Cuántos lápices hay? Ah Four Okay In the first Say How many erasers are there? How many erasers are there? Hmm? Six One One Two Three Four Five Six Six Ah, muy bien Wow Six Excellent Six Yes In English In English Yes, in English Do you remember the number? Yes, very good The next The next question say How many rulers are there? Five 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 One Three Four Five Excellent Very good Five Very good The next How many books are there? How many? Three 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 Excellent Very good One Two And three Very good Excellent Number Three The next How many books are there? How many books? Two 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 A ver Look and see One Two Two Very good It's two Thank you And the final question How many pencils are there? How many pencils? Pencils Hmm Four Four One Two Three Four Four Excellent Four No It's only to another pencil? No Don't have Yes One Two Three And four Very good Thank you so much Yes And the final is four Excellent Good job Yes Okay You finish? It's Okay Yes Igual Yo voy a tomar captura Los que no tienen la hojita No se preocupen Yes Yes Thank you so much Yes Okay Luego Yo les quiero mostrar Yo sé que algunos de ustedes O la mayoría Usan el Kisses Yes También Más adelante Lo vamos a realizar No se preocupen Yes Hay algunos nuevos Que no lo conocen Igual les voy a enseñar Cómo criarse su Kisses Yes Okay Let's continue entonces Con another paper Yes Voy a borrar entonces Bye bye Go 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 Okay Look at this paper Look at this Yes Look at the pictures Yes What is about the objects No Where Where is it Don't understand Where is it No For example They have the Some preposition Yes The preposition Son las preposiciones En que lugar va Yes The preposition Is talking about When you Add a different place Where is it Don't understand Yes They have the objects Dentro Yes Is in In Yes The objects All objects You have Or you can see In In Dentro Los objetos Que tú puedas ver Dentro En inglés Le decimos In The next Under Under No The objects Under the Different things No Debajo de diferentes objetos No For example The mouse No Where is the mouse Oh Oh It's under The chair Under the chair No And the next Cuando está Sobre No Onto También lo dicen O también On On O over To Yes On Sobre No For example A different objects On Sobre El objeto No For example It say Where is the mouse Ah The mouse O is on the table No El ratón El ratón está Encima O sobre The next Is next to No For example In you You have that one position In another position Is about another things No For example Next to Es al lado O también Junto No Pueden poner aquí Al lado de No A su lado Al lado de Next to Yes Ok They have the Some examples Yes For example In here Teacher How do you say In this Ok Where is that My table Ah No Yeah Ok Let's continue Entonces Yes ¿Cómo podemos Formar oraciones Acerca de Esas preposiciones ¿No? Ya que hemos practicado Y repasado un poco Sobre los objects Los objetos De la escuela ¿No? For example Caja En inglés Le decimos Box ¿No? Y si pregunto ¿No? Where is the cat? ¿Dónde está el gato? Ah En español Ustedes me pueden decir ¿No? El gato El gato está Dentro de la caja ¿No? El gato se está Escondiendo Dentro de la caja ¿No? En inglés El La The cat Is in the box Oh Thank you In the box Ajá The cat ¿No? The cat El gato Is The box ¿No? The cat Is ¿No? For example El gato Está The cat Is ¿No? ¿De quién están hablando? Del gato ¿No? ¿Dónde está el gato? Ah, teacher The cat El gato Is Está ¿No? Aquí Va la preposición ¿No? ¿Han escuchado mis compañeros? In In Excelente In ¿No? In In The box En la caja In the box Yes Very good Excellent Ok Ok Another option Teacher Yeah, ok And no problem They have the song here Yes For example Where is the chicken? Where is the chicken? No, this is the The chicken The chicken Is On Of The Hand Ok A ver Uno por uno Please Yes Pueden La mano A ver Please Raise your hand Please Alcen su manito Please En tu Zoom Tienes para que puedas levantar Tu mano Raise your hand Thank you The jelly Yes The jelly What do you say? What did you say? What do you say? The chicken Is On Of The Hand Ok The chicken Is On The Hand Ok Another student It's Correct Otro voluntario Que desea Decir La oración No It's Ok Chicos ¿Se escucha bien? No les veo A nadie Oh Oh my god I can see Hello Chicos It's ok Another Participation Another student And you can say The answer No It's ok Hello Chicos Ok No se preocupen Igual voy a dar Otros ejemplos Más Yes Entonces Continuamos The Chicken Is Tan 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 Da Gen No Da Gen Teacher Pero los dos Se llaman Kid Chicken No Gen Es Gallina Yes Where is The chicken Dónde está The chicken Ah The chicken Is No The preposition What is The preposition On Excellent Alena Very good Oh Excellent Good job The chicken Is On The Yes The chicken Is On The Gen No La gallina Está Sobre La Digo El pollo Está sobre Very good Es al revés El pollo Está encima De la gallina El pollo Claro Thank you So It's ok Very good Ok Vamos a hacer Another Example Yes Que tengo A continuación Yes Pueden copiar Los que están Aquí Yes It's ok Alguna consulta O duda Oh my god Álvaro It's ok Do you have That question Another Students Alguna consulta O duda Igual vamos a Practicar Con los Siguientes Exercise Yes It's ok 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 Christopher Dice Ok Another Elena It's ok Ok Los demás Compañeros Pueden activar Sus cámaras Voy a tomar La asistencia Ahora Muy bien Excelente Están creando Very good Thank you So much Yes Very good Wow They have The 23 Students Oh my god Wow Please In the chat You write The assistant You write Your name And lad's name Yes Do you understand Me In the chat You write Your name And lad's name En el chat Escriban Please Tu nombre Y tu apellido Solo una vez Only one Yes Para la asistencia La asistencia Yes Ajá Yes Ok Entonces Me avisan Los demás Compañeros Ya han terminado You finish Your copy Yes Now let's Go in Another Pictures Yes Ok Ok Now Clean Now let's Go in The next It's very easy To Yes They have Five minutes To try to answer And write The some Sentences Yes Look at the picture And write Sentences Yes For example Number one The rubber Is on the table They have the table They have the box Ok Do you have Five minutes Yes They have the Sometimes Yes Si en caso No tengas Rojita Por favor Hazlo En un Bloxito Para que puedas Participar Yes Ok Entonces Bye Time Vamos a poner El tiempo Para que ustedes También puedan Realizar Yes Si lo están avanzando Excellent Good Jack Excellent Very good Gracias por escribir Tu asistencia Nombre y apellido Please Yes Para poder Poner tu asistencia Yes En el chat Solo una vez Yes Aquí está La time Yes Ustedes pueden ver The time Yes Muy bien Muy bien Voy a ponerle Play At the time Para poder Continuar Yes A ver What happened Tenemos Five minutes Ok Oh ¿Me para resolver Ese cuadradito? Ajá Ajá Yes They have the Five minutes Ok Let me say Excellent Wow Twenty six Yes Yes ¿Dónde está? Ay What's up Yeah Creo que se dio La La Ya Continue Continue Yes Yes Four minutes Four minutes What's up What's it What's What do you say Oh my God Ya Vamos a Oh no Zero Yeah Ok No problem Oh my God Entonces va a estar Apagando Shhh Silence Ok Vamos a continuar Y es igual Está aquí Nos quedan Tres minutos Tres minutos No sé ¿Qué va a pasar? What happened? Ok Vamos a ver Entonces Sí Nos quedan Five Tres minutos Yes They have the Questions Y esto Ustedes pueden Yes Angeli Angeli Yes Si tienen alguna Consulta o duda Please Háganla saber Yes Porque igual Vamos Después de terminar De completar El de aquí Vamos a realizar Nuestro Kisses Hay algunos Hay algunos Que sí Lo conocen Hay algunos Que no Igual Lo voy a indicar Cómo pueden Crearse Su Kisses ¿Sí? Entonces En el chat No, no No, no En chat No, no En chat Yes Yo sé que la mayoría Pueden poner su finger Up Los que tienen Kisses Un pulgarcito Arriba Yes Sí Y su micrófono Está apagado Ok, gracias Chicos Yes Please Pueden poner Otra vez Su Finger Up Su pulgarcito Arriba Si tienen La mayoría Muy bien Excelente Entonces Ahí mis compañeros Voy a nombrar A cada uno De ustedes Yes Dayeli Matías It's ok Matías Diego Purisaca Esteban Chipana Do you have Yanela Fernando Do you have Fernando González Fernando José Bugar Vincent Alena Álvaro Kessly Christopher Ceballos Justin Allison Edison Johnier María Ávila Gonzalo Gutiérrez Lisbeth Martínez Gabriela Vivero Alondra Dominic Miriam Camones Juan Manuel Alanis Alison Alena Chipana Lisbeth Martínez Yes Do you have The Kisses Yes No Puede activar el audio El que no tiene Kisses O todos a la mayoría Tienen Kisses Ya que el año pasado Bueno los que estaban en sexto Usábamos el Kiss Chicos It's ok ¿Me escuchan? Ok ¿Me escuchan bien chicos o no me escuchan? Yo hablo sola Yo hablo solo Oh my god Ya ok Ok Juan Voluntier Sin number Two Un voluntario Por favor Raise your hand Gonzalo Yo hablo y nadie me habla ¿Qué? Ya ok Juan Voluntier Please Raise your hand Alza su manito Please Si desea participar En la número dos Number two Observa las imágenes Yes Y puedes realizar tu oración No For example The rubber Is on the table Number two A ver un voluntario Please Puede ser su manito Un voluntario Juan Voluntier It's ok Ok Thank you The jelly Yes The jelly What do you think In number two I mean The pencil Is on the table Ah Very good The pencil No The pencil Is No On the table No El lápiz Está Encima Yes Ok Yo igual lo voy a poner aquí El on Yes Aquí con another color On On the table Very good El lápiz Está Sobre La mesa The pencil Is on the table Very good Another student Number Three Muy bien Thank you Elena Very good The ruler Is in the book Ah Oh The ruler Yeah The ruler Is In Is In The box Yes Ahorita ponemos el in Ok No The ruler Is In the box Ok Vamos entonces a poner otro color Another color It's in Very good Excellent Leer Yes Ok Is in the box Very good No Because This is the Pencil Yes This is the pencil This here This is the pencil Very good And this is the room Ok Another Students Students What do you think In the four Sentences Another student Thank you Vincent Thank you What do you think In number Four The book Is under The table Yeah Oh Very good The book Is The table Yes Debajo No Under Very good Thank you Vincent Excellent Yes Under Under The table Debajo Debajo De La mesa Another Student Number Five Janela Peña Thank you So much Number Five Yes It's okay The chopper Is Under The Table Yes Okay The sharpener Yes The sharpener The chopper Yeah It's okay Janela Thank you Yes The sharpener Sharpener Mm-hmm Is Tum 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 The Table Mm-hmm Yes Okay Entonces Number Five It's Say Okay Como no Alcanza Vamos a Reducir A Minus Number Yeah Okay Yes Oh No This is Very Slow Yeah Okay It's Say No The sharpener Is Under Very Good No The sharpener Is Under That Table Excellent Good Job Yes Okay Another Number Six Muy bien Thank you Jan Oh Oh no Okay Edison Johnier Thank you Number Six Edison What do you say Please can you Repeat Era 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 The The Rubber Era The Rubber Era Pen Eraser Eraser Ah Yeah This This is This is Number One This is The Number One The Rubber Or Eraser Is On The Table Yes They Have The Only The Pen Where is The Pen Edison Edison Don't Know No I Don't Know Okay No Problem It's Okay Christopher Thank you Edison Thank you No También The Eraser Is On That Yes Thank you Christopher Yes The Pen In The Pen Is In Is In The Box The Box Excellent Thank you So Much Yes Very Good The Pen Is In The Box No The Pen Is In The Box Very Good Okay Another Seven Please You Write The Number Seven Don't See Yes The Number Seven What Do You Think The Number Seven The Table And The Box Another Voluntiers The Table And The Box Hello Oh Hello What Do You Think The Table And The Box Where Is The Box Where Is The Table What Do You Think The Box Excellent Diego Purisaca Yes Tell me Next Two Yes Okay Active Next Two Excellent Yes That Box Excellent That Box Is Next To Next To That Table That Table Very Good Excellent Yes This Is A Number Seven Yes The Box Is Next To Yes Is Next To No Yes Very Good Excellent Good Job Okay In The Kisses Eh Bueno Please Do you Have Kisses Yes Or No Oh Kiara Yes Janela Kisses Miss Cuando Comienza El Kisses Okay El Kisses Ya Va A Empezar Me Avisan Si Todos Han Terminado De Copiar Las Oraciones It's Okay Janela Yes Kiara Tell me Alguna Consulta O Duda Hasta Aquí Chico Yes Janela Activar Su Audio Oh Quieren Kisses Oh My Yes The Kisses Talking About The Yeah Okay Pero La Mayoría Está Usando El Kisses Por Favor Activen Su Audio Para Poder Saber Yo Solo Tengo Instalado El Ok Yo Yo Tengo Kisses Ok Los Que No Tienen Los Que Están Hablando Es Porque Si Tienen Los Que No Tienen Pueden Activar Su Audio ¿Quién No Tiene El famoso Kisses Oh Ok Bueno Nadie Responde Porque Todos Tienen El Kisses Somos Twenty Six Students Entonces Los Twenty Six Students Tienen El Kisses Yes Ah Alanis Do you Don't Have Esteban Ya Ok Claro Si en caso De las oraciones No las Hecho Mis Mi oración Está Abajo La he puesto Del Tres Al Siete Ya Ok No Si está Así Mis oraciones No necesariamente Correcta En forma No Por ejemplo Mis el Dos Yo le he puesto A las seis El Tres Le he puesto A las cinco No Problem Pero si están Todos los Completos Las oraciones Está bien Yes Muy bien Entonces Los que no tienen Kisses Tienen que Crearse Su cuenta Yes Los que si Tienen Kisses Ahora Le voy a Enviar El El Número El código Para que Puedes Realizar Son Sobre Los School Objects Por el Whatsapp Y por El Tinder Si Si puedes Abrir Tu Tinder También Va a Estar Ahí Si Gracias.